La temporada se dudaba en alguna posible cesión, pero al final está siendo un jugador supermercable. El Eti dejó pasar Xavi, Iniesta intentaba la asistencia sobre Xavi, el rechace para Ronaldinho. Ronaldinho en la frontal, buscaba el remate, insiste, gol, gol de Ronaldinho, es el 2-0 y se vuelve a encontrar Ronaldinho con su público, con un nuevo tanto, quizás es lo que faltaba para Ronaldinho. Sí, ya nos comentaba, no lo ha hecho Ferdinand, Kevin aguantó. Nos espera quizás esta campaña que llegue a los guarismos de la pasada. Muy bien esto también, en ese posible desmanque que se lleva al defensor. Ok, lo tengo que tener un poquito más despacio. Se va muy bien de maratón.